Hola, buenos días. Bienvenidos al octavo encuentro de Patrimonio Mundial. Estamos celebrando dos cosas. Primero, y la más importante, por supuesto, que es el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial. Y también celebramos que este es el primer encuentro presencial después de la pandemia. Y además, como podemos ver, hay una mezcla de mascarillas y gente ya sin mascarilla. Eso ya es para felicitarnos. Tenemos la suerte de contar con muchas autoridades que han venido a la presentación de este encuentro y que, por lo tanto, es que consideran que merece su atención y su presencia aquí. Son tantos que vamos a hacer dos turnos en las presentaciones de las autoridades. En primer lugar, voy a presentar a las autoridades que están en la mesa, empezando por la izquierda. Está doña Elena Hernando Gonzalo, directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. A continuación, don Joao Carlos dos Santos, director general de Patrimonio Cultural de Portugal. A continuación, el embajador José Felipe Morales Cabral, presidente de la Comunicación Unesco de Portugal, que fue embajador de Portugal en España. Y, por último, don Fernando García Muiña, vicerector de Innovación, Transferencia y Relaciones con las Empresas de la Universidad de Rey Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Y, bueno, es un honor iniciar estas jornadas con tantos representantes de instituciones, las instituciones más importantes en esta materia. Y saludos lo primero en nombre de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, que no podía estar hoy por cuestiones de ageta. Estamos muy felices de que el Encuentro Ibérico de Gestores de Patrimonio Mundial se celebra este año en la Comunidad de Madrid. Contamos, como saben, en la región con cinco sitios declarados. El Monasterio del Escorial, la Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares, el Paisaje Cultural de Aranjuez, el Ayedo de Montejo de la Sierra y el Paisaje de la Luz de Madrid. Son lugares de gran valor como testimonios del pasado y con un papel muy activo en el presente como motor de desarrollo territorial. El sitio que acoge esta edición del encuentro, el Paisaje Cultural de Aranjuez, es un ejemplo extraordinario de la unión de diversas influencias culturales para crear un diseño de paisaje singular. Es una muestra de cómo la acción humana sobre la naturaleza puede suponer un enriquecimiento del medio natural y contribuir a proteger la diversidad biológica. Estoy segura de que esta tarde disfrutarán mucho de su visita. Aranjuez fue el primer sitio español declarado Patrimonio Mundial en la categoría de paisaje cultural. Desde la creación de esta categoría por la UNESCO en 1992, se han inscrito en la lista más de 20 paisajes culturales. En ellos se protegen los espacios a través de sus propios usos, apostando por una actividad sostenible. En los paisajes culturales de patrimonio mundial, el interés radica en la historia de las relaciones entre el paisaje y las personas que lo habitan, en la continuidad de esas tradiciones culturales y la adecuada gestión de sus transformaciones. En este sentido, quiero destacar su valor para el desarrollo sostenible. En el ámbito del patrimonio mundial, la sostenibilidad está adquiriendo un gran protagonismo. En el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, celebrado el 18 de abril, la UNESCO enfatizó el compromiso de garantizar que los monumentos y sitios de patrimonio mundial se integren plenamente en la acción y las estrategias climáticas como una herramienta transversal para la mitigación y adaptación al calentamiento global para las generaciones actuales y futuras. Y cómo se está desarrollando varias líneas de acción que ponen en valor el potencial del patrimonio cultural para fomentar la transición verde. En la mesa de esta tarde, dedicada a cambio climático, seguro que se profundizará en estos temas. Encuentros como el que inauguramos ahora son fundamentales para conocer buenas prácticas y aprender unos de las experiencias de los otros. La gestión de los sitios reconocidos por la UNESCO por su valor universal excepcional siempre es compleja y por ello es tan importante establecer alianzas que nos ayuden a enfrentarnos a retos globales como el desarrollo sostenible. Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, estamos trabajando también en estrategias que buscan potenciar el desarrollo sostenible a través del patrimonio cultural. En particular, el proyecto Patrimonio y Sostenibilidad tiene como finalidad, por una parte, poner de manifiesto que los bienes cultulares heredados de nuestros antepasados responden a técnicas y materiales que son ejemplos y buenas prácticas de sostenibilidad y, por otra, la necesidad de incorporar la perspectiva de sostenibilidad en nuestras actuaciones en patrimonio. En el marco de dicho proyecto, presentamos hace apenas diez días la guía de criterios de sostenibilidad en la conservación y restauración del patrimonio cultural inmueble. Se trata de una herramienta de libre acceso a través de nuestra página web que propone recomendaciones de sostenibilidad para las distintas fases de los proyectos de restauración y para cada uno de los actores que intervenimos en ellas. Estas jornadas son una oportunidad para que los gestores y responsables de los sitios Patrimonio Mundial compartamos nuestras herramientas y sigamos avanzando en nuestro compromiso de atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva tal y como establece la Convención de Patrimonio Mundial que cumple 50 años en 2022. En estos momentos no cabe duda de que es el cambio climático nuestro mayor desafío y en la lista de Patrimonio Mundial contamos con múltiples ejemplos de uso responsable de los recursos naturales. De acuerdo con la Convención de Faro del Consejo de Europa, es tiempo de un nuevo paradigma de gestión del patrimonio cuyo objetivo sea reforzar su aportación en la construcción de una sociedad pacífica y democrática y en el proceso de desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural. Muchas gracias. Sra. Directora-Geral del Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid permita-me que en su nombre cumprimente todos los representantes de las entidades aquí presentes. Quiero comenzar por cumprimentar todos los presentes y agradecer el amable convito para estar presente en este Encontro Ibérico de Gestores del Patrimonio Mundial. Después de Angra del Heroísmo en 2019, es ahora la vez de Arangués en el año en que celebra 20 años sobre su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial a acoger a 8ª edición de los Encontros Ibéricos de Gestores del Patrimonio Mundial. Los nuestros dos países han sabido mantener vivo este proyecto de intercambio tan frutuoso para todos que nos traje siempre un nuevo fuego para enfrentar los desafíos que tenemos por la frente. Aproveito para cumprimentar a Sra. Directora de la Fundación Arangués Paisaje Cultural por la celebración de los 20 años de inscripción en la lista del Patrimonio Mundial no podiendo dejar de destacar la su gran riqueza patrimonial. Celebramos también los 50 años de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Unesco. Pasados los 50 años, el patrimonio mundial, tal como todo otro patrimonio cultural, se encuentra en un mundo diferente, en un mundo sumerso en graves crisis y también en un mundo en rápida transformación con formas de comunicación y información totalmente diferentes. Las alteraciones climáticas y la urgencia de la sustentabilidad, la pandemia de la COVID-19, la guerra en la Ucrania y sus impactos mundiales fueron a alterar profundamente los presupuestos con los que todos estábamos habituados a trabajar. Por otro lado, el patrimonio, en particular el patrimonio mundial, pasó, a lo largo de estas últimas dezenas de años, a tener un uso social sin límites, motivado por una serie de factores como el avance de la innovación tecnológica y digital, las mudancias en la forma de percepción de la realidad y la creciente de la movilidad en todo el planeta. Este nuevo estádio implica necesariamente abordajes siempre actualizadas, partiendo de presupuestos diferentes de los que teníamos como adquiridos, al mismo tiempo que, naturalmente, nos levanta nuevas cuestiones y exigencias. Perante una realidad más compleja, más confusa y más incerta, pero también una realidad más informada y con más medios tecnológicos, debemos, más de que nunca, centrar la atención sobre las prioridades que debemos aportar en nuestras prácticas, dado que las solicitaciones son hoy muchas. El patrimonio cultural y el patrimonio mundial presentan, en el siglo XXI, contradicciones y riesgos que no presentaban há bien pocas décadas atrás. Certamente, presentan también nuevas potencialidades, nuevos medios y muchos otros beneficios. El desarrollo de la comunicación, de las ciencias y de las técnicas, damos nos hoy mayor conocimiento y mucho más información, que nos permiten agir con más calidad y con mayor seguridad. Las redes de conocimiento y de intercambio alargan-se, tornando posible termos una visión más alargada, más crítica y más consensualizada. Paradoxalmente, estos mismos instrumentos son también los que impulsionan algunos de los mayores riesgos para el patrimonio cultural y mundial, para além de los que decoran de las alteraciones climáticas, como la exponencial massificación de la industria del turismo, con enormes impactos y cuja insustentabilidad las más recientes crisis vieran colocar en evidencia, deviendo merecer nuestra mayor atención. El patrimonio mundial es parte de la complejidad de la sociedad y de su funcionamiento y de los territorios en que se encuentra. Entre las tareas del público y del privado, cada uno con sus dinámicas propias, en un balance entre ser pretexto para la promoción de sitios, ciudades y regiones, o ser un elemento de activación social, económica y cultural de las comunidades y territorios, el patrimonio mundial afecta y afecta por las economías y dinámicas sociales. Motiva impactos positivos, económicos y sociales, directos y indirectos, en sus áreas de influencia. Cierra parcerías, cierra servicios, integra-se y relaciona-se con muchos sectores y actividades. A partir del patrimonio mundial construyen-se marcas, promovem-se sitios, ciudades y regiones. En un sentido inverso, como ya refería atrás, el patrimonio mundial es altamente impactado por las dinámicas económicas urbanas impulsionadas por el turismo y por el investimiento inmobiliario y es altamente vulnerable a acontecimientos disruptivos, riscos a que deberemos estar muy atentos y que deberemos integrar en nuestras políticas para el patrimonio. El interés público exige regular la utilización de estos recursos, de manera que no perdamos la capacidad de contribuir positivamente para mantener la estructura y la estabilidad de la sociedad y de las comunidades, para que no perdamos la memoria coletiva y para que podamos inspirar el futuro de nuestras nuevas generaciones a través de los procesos educativos y de la construcción de conocimiento ligado a estos patrimonios. En la base de la Convención encuentra el imperativo de la protección del patrimonio cultural y natural con ese mismo objetivo. 50 años después, es necesario estar atento a este objetivo primordial. Los cinco painéis de este octavo encuentro refleten también los aspectos essenciales que debemos refletir y priorizar en la práctica de nuestra acción. La utilización de las tecnologías apoyadas en el digital, el impacto de las alteraciones climáticas y la sustentabilidad de los bens, el papel del patrimonio mundial en el desarrollo equilibrado de las sociedades, los acontecimientos disruptivos que questionan nuestras prácticas y la necesidad de evolucionar para una nueva concepción de planos de gestión de los bens. ¿Cómo podemos gerir el patrimonio mundial de forma que pueda cumplir ese digno de activador social, económico y cultural en un mundo de relacciones massivas cada vez más virtuas de redes de comunicación digital donde la inteligencia artificial pasó a regular preferencias y gustos en contextos de consumo normalizado? ¿Cómo podremos utilizar estos mismos instrumentos en la gestión del patrimonio mundial de forma que continúe a cumplir su vital función social como elemento agregador de nuestra memoria y sus tentáculos de identidades? son algunas preguntas a que certamente este oitavo encontro ibérico ao longo dos varios painéis procurará responder indo mais além dos cinco objetivos estratégicos definidos por la UNESCO trata-se de procurar equacionar a partir de novas premissas a sustentabilidade dos bens de repensar e diversificar fontes e modelos de financiamento para a salvaguarda e valorização de reequacionar as ofertas de programação e a seleção de públicos e de visitantes os perfis de atividades e o tipo de articulação com as comunidades a nível local e regional de repensar o enquadramento das atividades colaborativas no quadro internacional muito obrigado graças senhor alcaldesa senhor presidente do património senhor direita general senhor vice-director senhora dona Helena mi caro Juan Carlos Santos y mi querido amigo Alfredo Pérez David voy a intentar hablar despacio porque esto de la comprensión de portugueses y españoles en términos lingüísticos no es necesariamente algo de dinero mis señoras y mis señores agradezco al ministro de la cultura de España organización de este 8º encontro de gestores del patrimonio mundial de España y Portugal y agradezco igualmente a Alcadía de Araújo y a la Universidad de Rey Juan Carlos la hospitalidad con que nos acolhem durante los últimos 18 años estos encuentros se han constituido una ocasión privilegiada para partilhar conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el cuadro de preocupaciones comunes en cuanto a gestión, protección y preservación de bens culturales y naturales que son patrimonio de toda la humanidad así como para refletirmos sobre lo que desejamos para el futuro de ese mismo patrimonio, un ejercicio de redobrada dificultad en los tiempos incertos que vivimos, combatados ahora por la agresión rusa a Ucrania. celebramos este año el 50º aniversario de la Convención de 1972, tenemos en este encuentro una buena oportunidad para avaliar su contributo para la protección del patrimonio y su capacidad para ultrapassar los desafíos de varias ordens con que se confronta. De facto, nunca como hoy, el patrimonio cultural y natural se encontró tan ameaçado como ilustra desde luego la escolha de temas que serán debatidos estos dos días. La primera amenaza resulta de la descaracterización del patrimonio y la destrucción de su valor único, lo que puede resultar de varias dinámicas por veces convergentes. Los gestores de los bens conocen bien la presión ejercida por la afluencia exponencial de visitantes, por la necesidad de redefinir accesos y percursos, por el vandalismo o simples incúria, por la progresión urbana o la pura especulación que amenaza la preservación de zonas indispensables de protección o declínio de muchos centros históricos. Pero otras y nuevas amenazas tienen surgido, desde luego las derivadas de las alteraciones climáticas, de erosión de los terrenos, de corrosión ligada a las lluvias ácidas, del aumento de la temperatura que destruirá a prazo paisajes clasificadas debido a la falta de agua o de la subida paulatina del nivel del mar que amenaza ya sitios ribeirinos tanto en Índico como en Mediterráneo. La pandemia de Cacuspe comenzamos a salir ilustrou dramaticamente un nuevo tipo de amenaza, hasta entonces insuspeitada, dado su fuerte impacto sobre el número de visitantes y las actividades económicas, sociales y culturales a que la gestión del patrimonio se encuentra indissociadamente ligada. La reducción severa de estos flujos, para no decir su simple desaparecimiento, tuvo, como todos sabemos, un impacto negativo directo sobre los medios, humanos y financieros, destinados no apenas a preservación de este patrimonio, como a su simple fruición. ¿Qué enseñamientos retiramos de la pandemia? ¿Cómo é que ellos nos ayudarán a aumentar la resiliencia y a mejorar la gestión del patrimonio en nuevas situaciones de adversidad? ¿Cómo mantener el papel de instrumentos simultáneamente cultural, educacional y económico en estos contextos? Estas cuestiones llevan brevemente a otro tema. El papel del patrimonio en cuanto motor de desarrollo económico y social. Este papel es para todos evidente. El patrimonio cultural y natural, sobretudo consagrado en la lista del patrimonio mundial, es un importante elemento de engareza de recursos financieros, de ciencia de empleo, de atracción de investimientos, de construcción de modernas infraestructuras de que beneficiam forasteiros, la población local y, finalmente, la comunidad nacional. Pero tal constituye simultáneamente un de los problemas con que se defronta la preservación y conservación del patrimonio. El riesgo de su hiper aprovechamiento en términos exclusivamente determinados por un ganho económico, tantas veces a corto plazo. Este es el camino cierto para destruir, sin posibilidad de retroceso, testemunos preciosos de la evolución histórica de povos y culturas, o que ellos tienen de verdaderamente único, excepcional, y acabando por matar a proverbial galinha de los nobres de oro. A cuestión no será, así, apenas a de como utilizar el patrimonio como instrumento de desenvolvimiento, pero también como evitar que el patrimonio pueda dejar de ser una herramienta de progreso. No se debe, ni se puede esquecer, que independientemente de su utilización o servicio de desenvolvimiento sustentado, los monumentos y paisajes clasificados tienen un valor histórico, artístico o paisajístico intrínseco. Valen por sí. Son depositados de nuestra cultura, de nuestro papel en la historia de la humanidad, son elementos importantes de nuestra identidad y de nuestro orgullo y autoestima. Una gestión que consiga resistir a la presión puramente economicista y a la tentación de aprovechamiento de un sitio sin las limitaciones dictadas por las necesidades de preservación de su integridad o por criterios tantas veces de simples bom senso está no camino certo para que ese bem possa ser um instrumento importante de desenvolvimiento económico e social e que o possa ser de una forma sustentable. Todos estes son temas importantes a discutir nestes 10 días por gestores socialistas y a sociedad en general. Termino. A resiliencia en el tiempo de estos encuentros ibéricos organizados conjuntamente por los Ministros de Cultura de nuestros tres países y por la Comisión Nacional de Unesco Portuguesa atesta indubitadamente de su utilidad y de los resultados portugueses alcanzados nestas casi 2 décadas de trabajo conjunto. Estoy seguro de que esta 8ª reunión, en este encantador sitio de Aranjoes, tan cheio de historia y de memoria, estará a la altura de nuestras expectativas. Muchas gracias. Buenos días a todas las autoridades que nos acompañan hoy, a todos los ponentes, que durante estos dos días en los diferentes paneles, en las diferentes sesiones, nos aportarán todo lo que están trabajando, todos los desarrollos que se están planteando y también a todos los asistentes. Muchas gracias por el interés mostrado por este tipo de iniciativas y por su asistencia. Quisiera darles a todos la bienvenida a este campus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos y, por supuesto, darles la bienvenida a este octavo encuentro ibérico de Patrimonio Mundial, coincidiendo con el 50 aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial y, además, coincidiendo con el 25 aniversario de esta casa que hoy les acoge. Aunque algo más joven que la Convención, la Universidad de Juan Carlos cuenta ya con una historia, una historia que está imbricada en la historia de los municipios donde está situada y que contribuye a la promoción de los valores humanos y al desarrollo económico y social de su entorno. Como vicerector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas, es un placer acoger este encuentro ibérico de Patrimonio Mundial centrado en el estudio y análisis de los principales retos de futuro en este ámbito. Aranjuez fue el primer paisaje cultural de España inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, constituyendo, junto con sus ciudadanos, uno de sus principales activos. Las ciudades patrimonio como Aranjuez son bienes a cuidar. Son creaciones brillantes de la cultura universal, conformando uno de los principales referentes y símbolos culturales. La Convención de Patrimonio Mundial reconoce que los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial pertenecen a toda la humanidad y deben legarse a las generaciones futuras. Los retos que se van a trabajar durante estos días, durante este encuentro, precisamente van encaminados a este objetivo. El desarrollo y el bienestar actual en ningún caso debe comprometer el futuro de los que están por venir. Además del impacto de la COVID en el patrimonio mundial, a lo largo de estos días se abordará el estudio de las nuevas tecnologías, el cambio climático, la sostenibilidad, el impacto del patrimonio a nivel económico y social. Como vemos, tecnología, técnica, arte, sociedad, economía y cultura caminan de la mano. Una vez más, estimada alcaldesa, querida María José, nos encontramos en este salón, en un acto para inaugurar, un acto quiero decir que muestra la estrecha, la sólida relación entre ambas instituciones y entendemos que esta es la mejor forma de servir tanto a nuestros estudiantes como a nuestros ciudadanos. Muchas gracias, María José, y buenos días a todos. Bueno, continuamos con la presencia de tres ilustres autoridades, con don Isaac Sastre de Diego, director general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, doña Ana de la Cueva Fernández, presidenta de Patrimonio Nacional y doña María José Martínez de la Fuente, alcaldesa del Ayuntamiento de Aranjuez. Buenos días, querida alcaldesa, querida presidenta y colegas directores generales, demás autoridades y asistentes. No hay mejor manera de empezar un encuentro que dando una buena noticia. Justo me acaban de comunicar que Almadén, las minas de Almadén han sido declaradas sello de patrimonio europeo. Incrementamos a tres, hasta ahora teníamos la residencia de estudiantes en Madrid y teníamos el archivo de la Corona de Aragón, pues desde hoy ya se incorpora Almadén a esta lista que no hace otra cosa que redundar en los valores del patrimonio. Y creo que además este encuentro, un encuentro ibérico con España y Portugal, define a la perfección lo que significa el patrimonio, por lo menos lo que significa el patrimonio mundial en el seno de la UNESCO. Cuando nace la UNESCO, después de los horrores que vivió Europa, los pueblos se dan cuenta de que hay un legado, hay una memoria que debe cuidarse, que debe preservarse. Y así nace primero la Convención del 72, después de una gran alianza entre países para defender y salvar el patrimonio. Y así han ido surgiendo las respectivas convenciones ya en 2001, cuando nos damos cuenta de que hay un patrimonio olvidado más allá de nuestras tierras, de nuestros continentes, el patrimonio subacuático, y en 2003 esa otra cara del patrimonio, esa cara intangible, esa cara inmaterial. Hoy y este año, 50 años después de la Convención del 72, creo que lo que significa el patrimonio para las sociedades nos interpela a los valores universales, a los sentimientos más buenos de la humanidad. Lo que queremos, lo que queremos cuidar, lo que queremos transmitir, lo que nos une, lo que nos junta como sociedades. Y hoy más que nunca, cuando volvemos a sufrir los mismos horrores que propiciaron el nacimiento de la UNESCO, estos encuentros, estos encuentros que ponen en común, estos encuentros que nos hacen avanzar, apelan al espíritu del hermanamiento de las sociedades y de lo que debe ser el patrimonio. Es verdad que 50 años después, las nociones de patrimonio son muy diferentes. Decía antes la directora general, y recordaba también el vicerrector, este lugar es el primero que obtuvo la mención de patrimonio cultural, de paisaje cultural, un concepto que no existía cuando nació la Convención del 72, a pesar de que ya había un binomio que va de la mano como es lo cultural y lo natural. Y han ido naciendo otros tipos de patrimonio que lo que nos hacen es darnos cuenta de lo valioso que hemos construido como sociedades y debemos preservar. Los desafíos son los mismos de hace 50 años, pero además se han añadido otros, como puede ser el de la masificación turística que comentaban nuestros colegas portugueses, como puede ser la necesidad de implementar buenos planes de gestión, porque esos planes de gestión son los que van a hacer que la conservación del patrimonio dure, que es nuestro principal objetivo, se transmita a las futuras generaciones. Por eso este encuentro creo que va a ser una gran oportunidad para que reflexionemos y para que pongamos en común cómo podemos gestionar mejor de una manera más eficiente nuestro riquísimo patrimonio, nuestra obligación de legarlo y cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías. Ya se está haciendo, no estamos descubriendo nada, las TIC ya han venido al patrimonio, pero también cómo desde las administraciones debemos priorizar y debemos crear esas herramientas, como señalaba Elena, la directora general de la Comunidad de Madrid, bienvenida y gracias esa herramienta. Nosotros en el seno del Ministerio de Cultura, a raíz del último encuentro del año pasado de ministros de Cultura, lanzamos la idea, la necesidad de crear un libro verde de la gestión sostenible del patrimonio. Hemos empezado ese grupo de trabajo al que queremos invitar y hemos invitado a Patrimonio Nacional para que sean herramientas útiles, operativas y para que, no 50 años más, sino el tiempo que la humanidad esté en este mundo, siga cuidando su patrimonio, siga habiendo en ese patrimonio esos valores que nos hacen humanos, esos valores que, por desgracia, la historia nos demuestra que una y otra vez están amenazados. Muchísimas gracias a todos, a nuestros organizadores, a la Subdirección de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales. Espero que sea un éxito, que sea sobre todo un foro de encuentro y que avance en ese conocimiento y en esa manera de implementar nuevas medidas y nuevas herramientas para la gestión de nuestro patrimonio y de nuestro patrimonio mundial en concreto. Y no cabe, por mi parte, más que dar la enhorabuena y desear que esto sea un feliz encuentro y que, a pesar de la COVID, se mantenga con ese carácter bienal, ya no ocho ediciones, sino las que hagan falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, embajador, directores generales, querido Alfredo Pérez Hermiñán. Es un placer para mí estar hoy aquí como presidenta del Patrimonio Nacional, que, como saben, es una entidad que gestiona un conjunto extraordinario de bienes de enorme valor cultural y medioambiental. Dos de los bienes que gestionamos, como señalaba antes la directora del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Paisaje Cultural de Aranjuez, están en nuestro ámbito y en ellos tenemos una responsabilidad de gestión. Me parece interesante, como decía el director, señalar cómo los 17 años transcurridos entre la primera declaración del caso del Monasterio del Escorial en 1984 con la de Aranjuez, en estos 17 años, cómo ha cambiado el enfoque de lo que es el patrimonio cultural. Pasamos de un enfoque monumentalista a un enfoque más amplio, como señalaba también el embajador, que nos da idea de la relevancia de este enfoque más integrador del patrimonio, de lo que supone la obra conjunta del hombre y de la naturaleza, y de lo que supone para conservar estos activos el trabajo conjunto. Aranjuez, como señalaba, en el primer sitio declarado Paisaje Cultural en España, es excepcional, yo creo, porque se incorporan múltiples factores. El conjunto arquitectónico excepcional, con el palacio y sus edificios adyacentes, la ciudad ilustrada, los jardines históricos, todo ello vinculado a un paisaje fluvial y agrario único en Europa que tenemos la obligación de cuidar. Esta declaración conjunta nos obliga, además, a todas las administraciones a trabajar conjuntamente. Yo creo que es uno de los grandes activos y uno de los grandes retos. Somos muchos los implicados, pero el objetivo es común y en eso estamos. Yo creo que el plan director, que se va a presentar hoy, también creo que muestra cómo tenemos que trabajar todos conjuntamente, cada uno con nuestro cuidado, cada uno con nuestro ámbito, pero los esfuerzos compartidos, independientemente de las administraciones, creo que es lo que hace que un país funcione. Y yo creo que es un orgullo estar en actos como estos y trabajar conjuntamente. Porque la gestión de un lugar declarado patrimonio mundial supone una enorme responsabilidad, supone garantizar los valores por los que obtuvo esta declaración y para ello nosotros aplicamos en Patrimonio Nacional un modelo de gestión basado en el mantenimiento preventivo y correctivo, en tener un enfoque integral de la conservación para hacer informes y análisis exhaustivos que nos permitan conocer dónde estamos, cuáles son las necesidades de actuar. En este proceso creo que es muy relevante también la combinación entre la modernización en la gestión en nuestros jardines con el mantenimiento del patrimonio histórico que ellos representan. Esta semana en el Palacio Real de Madrid, el martes, comentaba con la alcaldesa, ha tenido lugar una conferencia de un ciclo de conferencias que estamos organizando todos los martes en el Palacio Real, que les animo a seguir en streaming. Y una de las conferencias esta semana se ha dedicado específicamente a los jardines históricos de Aranjuez. Estará colgada en nuestra página web, les animo a visitarlo, porque yo creo que es una muestra magnífica de todos los retos que supone la gestión de estos jardines, de lo que supone en muchos ámbitos, del diseño, del agua, de la gestión, y creo que fue una estupenda conferencia que merece la pena poner en valor. Yo creo que también es importante tener en cuenta que hay un futuro que tenemos por delante en el que algunos retos como el cambio climático son sin duda de enorme dimensión. Tenemos que ver ahora en el panel que se va a dedicar a esto, yo creo que es una oportunidad de ver cuáles son las actuaciones y cómo tenemos que ir condicionando y cambiando también varias de nuestras actuaciones teniendo en cuenta el cambio climático, que ya no hay duda de que existe. Hace unos años a lo mejor alguien lo cuestionaba, no es el caso ahora. Son lugares singulares, lugares que nos obligan a compartir conocimiento, a aprender de otras experiencias, a colaborar con otras administraciones, con otros países, y por ello me parece que es un privilegio estar hoy aquí. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura y Deporte de España por impulsar este encuentro ibérico e instarles a seguir como expertos en el tema con enorme interés un caso que tenemos ahora en Aranjuez de la restauración de la Casa del Labrador. Es un proyecto enorme, es un proyecto al que hemos dedicado muchos recursos públicos, se aprobó por el Consejo de Ministros, pero el presupuesto que se está destinando ahora y que estamos ejecutando nos va a permitir recuperar una maravilla arquitectónica y de nuevo poder tener en activo y con visitas otro sitio más aquí dentro de Aranjuez. De forma que vamos a intentar darle difusión a este proceso porque lleva muchos años, pero va a ser una maravilla y supone un esfuerzo más por la conservación a la que estamos obligados. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes y muchas gracias, alcaldesa. Gracias. Presidenta de Patrimonio Nacional, querida Ana de la Cueva. Director General de Patrimonio Cultural y Medias Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. Isaac Sastre, encantada, es la primera vez que tenemos oportunidad de coincidir. Vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con las Empresas de la Universidad de Rijuan Carlos. Fernando, gracias una vez más por vuestra colaboración, así que también trasladarle mi agradecimiento al rector. Presidente de la Comisión UNESCO de Portugal, embajador José Felipe Moraes Cabral. Director General de Patrimonio Cultural de Portugal, Joao Carlos Dos Santos. Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Elena Hernando. Directora General de Patrimonio Cultural de la Corporación Municipal, querido Alfredo Pérez de Armiñán, amigo y, sobre todo, maestro. Amigas y amigos ponentes y asistentes a este octavo encuentro de gestores de patrimonio mundial, un saludo muy afectuoso y muy buenos días. Mis primeras palabras han de ser de bienvenida a todos, en nombre de los ribereños y de la Corporación Municipal de este real sitio y villa, y de gratitud también por su presencia en nuestra ciudad, tras atender el Ministerio de Cultura y Deporte, nuestra propuesta para convertirnos hoy en sede del presente encuentro. Deferencia, por supuesto, que igualmente agradezco. Aranjuez les acoge en este singular espacio histórico, hoy educativo y cultural del Real Cuartel de Guardias de Corse, uno de los inmuebles más destacados de la ciudad, creada por Fernando VI, tras levantarse en 1750 la prohibición secular del establecimiento de población en el real sitio. Este real cuartel y el primer plan urbano de Aranjuez comparten autor, Santiago Bonavía, arquitecto que vendría a ser decisivo junto a Juan de Villanueva para la historia de la arquitectura universal y para la planificación de nuestro casco histórico. A lo largo de dos días en el marco, ya se ha dicho, de la celebración del quincuagésimo aniversario de la Convención de Patrimonio Mundial, con un programa que anuncia adoptas intervenciones, se abordarán temas de plena actualidad, como los que han venido siendo ya citados, que plantean al tiempo también importantes retos de futuro, al fin último que todos perseguimos la mejor y más amplia conservación, protección, preservación y difusión en la gestión de los bienes patrimonio mundial. El atractivo y certero programa del encuentro nos acercará a ello desde el cualificado estudio de sus expertos ponentes, españoles y lusos. No menos interesantes habrán de ser las aportaciones, sin duda, de los participantes en los debates que se susciten, pues no en vano el encuentro reúne a gestores de los 49 sitios españoles y de los 17 sitios portugueses, incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Todo cuanto antecede favorecerá, sin duda, nuestro acercamiento a la buscada e imprescindible sostenibilidad de nuestro entorno, el término que acuñó la Convención de Patrimonio Mundial en 1972, el desarrollo sostenible, es decir, la relación equilibrada y armoniosa entre sociedad, economía y medio ambiente. Debo manifestar públicamente la satisfacción que nos produce a los ribereños convertirse hoy en epicentro de estos encuentros bianuales que alternan las sedes de España y de Portugal, máxime cuando se recupera su carácter presencial temporalmente perdido desde 2019 a causa, como todos saben, de la grave pandemia que padecimos y aún hoy nos alerta. La celebración de estos encuentros tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre los países de la península ibérica, que a lo largo de su historia han mantenido nexos de unión histórica y social de gran riqueza y diversidad. Obviamente, en lo que a su patrimonio histórico y cultural se refiere, esas relaciones y conexiones hayan en Aranjuez singular significación. Permítaseme citar a modo de ejemplo la huella dejada por nuestro Felipe II en Lisboa, con proyectos que permanecen en relevantes edificios como San Vicente de Fora. Importante fue la influencia en nuestra ciudad de la reina portuguesa Bárbara de Braganza, mujer culta que convirtió a Aranjuez en su refugio favorito, gran amante de las artes y singularmente de la música, que atrajo hasta nuestro real sitio a Farinelli, Carlos Brocci o Escarlati y que creó los conciertos por el río Tajo, nuestro río común. Otro ejemplo de la singular relación entre Aranjuez y Portugal lo constituye la advocación misma de nuestra capilla de San Antonio a San Antonio de Padua, de origen portugués y patrón de la capital lusa. El paisaje cultural de Aranjuez es un ejemplo de valor excepcional de la armoniosa conjugación de la obra del hombre con la naturaleza, en una sólida creación cuyos protagonistas son el arte y el entorno físico. Las zonas que lo definen se articulan en tres ámbitos. Los ha citado la presidenta. El primero de ellos es el núcleo palatino con el Palacio Real, los jardines de la isla, del parterre, del rey y del príncipe, las casas de oficios, el patio de caballeros y la casa del labrador, una gran noticia, presidenta, cuyo desarrollo se produce entre los siglos XVI y XVIII. El segundo lo constituyen las huertas y calles arboladas, cuya traza se remonta al siglo XVI, siendo, por cierto, el ejemplo mundial más antiguo de ordenación paisajística a gran escala. Y el tercero es esa ciudad del siglo XVIII. La tutela y conservación de estos bienes naturales, monumentales y culturales es responsabilidad de varias administraciones del Estado, por lo que se hace precisa la implicación de todas las administraciones estatal, autonómica y local, propietarias de este patrimonio, así como también la de los numerosos agentes sociales y propietarios privados. Precisamos, asimismo, de la elaboración de un plan estratégico en el que debemos implicarnos todas las administraciones, organismos e instituciones afectadas, y en el que, a mi modo de parecer y entender, sin desprendernos de nuestras competencias propias, debe definirse con claridad quién tiene que hacer qué, cuándo debe hacerse y con cuánto presupuesto. Sin ese plan estratégico, sin esa coordinación e implicación de todos, no podremos proyectar adecuadamente la singularidad tipológica del paisaje cultural de Aranjuez y su vanguardia estética, algo que, si logra hacerse adecuadamente, redundará en el incremento de la generación de empleo y riqueza en nuestra ciudad, en la firme defensa de que el patrimonio histórico es vía consustancial y esencial de desarrollo social y económico de los lugares en donde se halle. Y el reconocimiento por la UNESCO, precisamente, como patrimonio de la humanidad de esos sitios, es, sin duda, la singularidad universal que debe aprovecharse a tal fin. Concluyo. Amigas y amigos, mi deseo es que, durante estos dos días de encuentro, aprovechen ustedes esta circunstancia para, además del intercambio de investigaciones, de ideas y de proyectos, disfruten de la experiencia sensorial del escenario elegido y la más bella de sus estaciones, la primavera. En definitiva, deseo que disfruten de esta cita y descubran las ricas posibilidades de cultura, turismo, gastronomía y ocio de las que dispone nuestra ciudad. Un lugar emblemático por su historia, su cultura y el carácter acogedor de sus habitantes. En nombre de los ribereños y en el mío, como su alcaldesa, les reitero mi bienvenida con todo afecto y mi deseo de una estancia provechosa y feliz. De la mano de todos los intervinientes que me han precedido, pues damos por inauguradas y por inaugurado el octavo encuentro ibérico de Patrimonio Mundial, de Gestores de Patrimonio Mundial. Muchas gracias. Gracias.